Con la propuesta de un gobierno que pondrá orden y respetará las leyes, el candidato del PRI y Verde Ecologista de México cerró campaña en la capital michoacana ante cientos de personas que se dieron cita en la avenida Madero. Tenemos que elegir entre dos proyectos, uno que representa dar un salto al vacío para regresar a un pasado con violencia, corrupción e impunidad, o el de nosotros, que va a ser un gobierno que pondrá orden, respetará las leyes, generará empleo y buscará el bienestar de todas nuestras familias. Respaldado por el líder nacional del PRI, César Camacho, e importantes cuadros del tricolor, John Orihuela recalcó una vez más, ante los éxitos de comunicación, ser víctima de las mentiras del PRD que le han achacado una gran cantidad de propiedades. Concertación cuando se necesita, pero firmeza cuando las circunstancias lo requieren. Michoacán, Michoacán vivió muchos años en la postración. El PRD se ha especializado en hacer mentiras, es un formato hecho por ellos, ya les enseñaron el número de propiedades que yo tengo, sus registros, ¿alguien los tiene? Si alguien me pregunta sobre temas específicos, les contesto, pero sobre mentiras no, porque son puras mentiras, es un tinglado armado, es una cortina de humo. José Ascensión Arihuela realizó su primer cierre de campaña en Morelia, el domingo, lunes y martes. Llevará a cabo la conclusión de su trabajo de dos meses en siete ciudades más, entre las que destacan Lázaro Cárdenas y Uruapan. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.